Eh, soft form, ¿sabes? Creo que se llama Eh, Twitch tiene unos reveses un poco raros Pasamos de que si se ven medio pezón en un juego, ¿te manían? ¿Un par? ¿Solo un par? Yo cuando, cuando Se hizo el cambio dije, nada, a ver, digo yo que tampoco será para Entro, todo pollas, todo tetas, todo ello Si, si, si Pues todos los que el primer día hicieron eso Están baneados de Twitch Si, 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 si Si, 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 si Porque cuando tú dices que cosas que antes baneables ya no lo son, como por ejemplo, desnudez, bla 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 bla, pues obviamente todo el mundo da por ello. Y ahora puedes mostrar eso. Pero era obvio. Y ahora puedes mostrar eso. 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 Que guay que en menos tres minutos se vaya a reiniciar. Vea, sí. Bueno. Oye, pero se va a quitar o se va a quedar ahí a full. Porque entonces reinicio yo el mundo y ya toma por culo. Pues no va a poder entonces. Ahora mismo. Ok. Pues mira, se reinició de verdad. Buah, he subido. He subido hasta el nivel 12. Bueno, creo que sé. Ya que estoy. Pero no. Pero es que en esta cuenta no tengo... No tengo nada. No tengo nada. Pero es que en esta cuenta no tengo... No lo sé No me la voy a jugar tampoco Como siempre Todo full aleatorio, ¿vale? Vale Bueno, que sea de epic No quiere decir que no tenga copy, ¿eh? Como están los dedos de todas las herramientas y armas Puede que los objetos que hayas fabricado antes de esta actualización Presente más daño Ya que hemos aumentado la durabilidad máxima Bien, mi gente Está mi mundo Es maravilloso, ahí está Vamos a jugar Pero lo que estaba diciendo Me mola Está guapo el modo, tío A todas las herramientas por lo que veo No, 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 no Loza de mármol Y dieciséis De... De estas De estas De estas Vale Vale Ah, ah, ah No, 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 no... Vale, vamos a hacer primero esto Para ver que es Yo tengo esto Yo tengo esto Vale Y para esto necesitamos tablones Y... Cinco mierdas secas de estas ¿Vale? 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 Me voy a hacer esto en cuanto pueda Me voy a hacer esto en cuanto pueda ¿Vale? ¿Vale? ¿Me ha hecho algo daño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te juzgo, pues. No te juzgo. Es lo que hacemos la gran mayoría. No te juzgo. Necesito 88, creo. No te juzgo. 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 O sea, que son enormes. O al menos esta Es de noche Me va a quedar aquí entonces Espérate Ok